¡Hola! En este video te voy a enseñar a hacer estrellitas de papel como estas que se utilizan para decorar, regarlos, para poner en botellitas o para lo que sea. Son realmente muy lindas y muy fáciles de hacer. Vamos a ver qué material necesitamos. Para este video vamos a necesitar hojas de colores. Seleccionen colores que combinen o que se vean bien juntos. Un lápiz con punta. Una regla. Y unas tijeras. Vamos a ver cómo se hacen. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra hoja, nuestra regla y nuestro lápiz. Y vamos a empezar a marcar a lo largo de la hoja rayitas de un centímetro de ancho. Empezamos arriba. Luego vamos más o menos en medio. Volvemos a marcar. Luego más abajo. Y volvemos a marcar. Y ya casi está el final. Y volvemos a marcar. Ahora tomamos la regla y a lo largo, buscamos dónde están las primeras rayitas y hacemos una línea. Y hacemos lo mismo con las demás. Una vez que hayas terminado de hacer todas las líneas, vamos a dejar nuestra regla y nuestro lápiz de lado. Y vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a cortar cada una de las líneas con mucho cuidado para que no se nos pase. Corten justo encima de la línea. Ya que hayas terminado de recortar, vamos a tomar una y vamos a dejar las demás de lado. Y vamos a empezar a hacer la estrellita. Lo primero que vamos a hacer es buscar el lado donde están las marcas de lápiz, que es este. Y vamos a hacer como un símbolo de los del cáncer. Y vamos a pasar este por en medio. Así. Lo jalamos con cuidado porque es papel. Y ya que tenemos más o menos como un pentágono, presionamos. Y volvemos a jalar para que quede más tenso. Nos debe de quedar esta figura. Ahora este que está aquí lo vamos a doblar. Y ahora vamos a tomar esta punta. Y donde están los trazos de lápiz vamos a doblar hacia adentro. Así. Y vamos a ir siguiendo la forma del pentágono. Ya que veamos que queda poco papel, vamos a pasarlo por en medio de la última pasada que le dimos de ese lado. Y jalamos para que quede tenso. Leo nos sobró más aquí. Volvemos a pasarlo. Tensamos y doblamos lo que nos sobre. Y debemos de tener esto. Ahora vamos a tomarlo entre nuestros dedos. Y con esta uña presionamos hacia el centro. Así. Y hacemos lo mismo con cada lado. Y listo, ya tenemos una estrellita. Ahí va de nuevo para que lo veas de cerca. Tomamos nuestra tira. Ahora, buscamos el lado donde están las marcas de lápiz. Que es este. Ahora hacemos una figura como del símbolo del cáncer. Y pasamos esta por en medio. Ahora jalamos. Y debemos de tener como un semi pentágono. Y lo presionamos. Y nos va a quedar así y se va a ver aguado de acá, de este lado. Entonces lo jalamos de nuevo para que nos quede más apretado. Y nos debe de quedar así. Ahora este lado lo vamos a doblar. Para que no nos estorbe. Y ahora tomamos este papel y vamos a ir siguiendo la figura del pentágono, doblando lo alrededor. Ya que nos queda poco papel, vamos a pasarlo por el medio de la última pasada que teníamos de ese lado. Si se fijan, esto de aquí lo pasamos por el medio. Y lo jalamos. Hasta que nos quede ya firme. Y nos sigue quedando aquí como para una vuelta. Entonces si podemos, lo metemos en el que sigue. Jalamos. Y doblamos. Y debemos de tener esto. Ahora vamos a tomar entre nuestros dedos. Y con esta uña vamos a presionar hacia el centro. Y hacemos lo mismo con los demás lados. Y listo, ya que hayas terminado, debes de tener estrellitas como estas. No sé cómo detenerlas para que se vean. Y ahora las puedes utilizar para regalos, para lo que quieras. Espero que este tutorial te haya gustado. Recuerda suscribirte en la barra de al lado. Y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós. Adiós.